Pedro Leonardo Huitrón Pariona, superior de la Policía Nacional del Perú, recibió una sentencia anticipada efectiva de cuatro años, cinco meses y diez días por parte del primer despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, porque había solicitado la suma de 10.000 soles a dos efectivos policiales para ayudar en el trámite de reasignación de la Policía de Turismo a la Sanidad. Como se recuerda, el superior que laboraba en la sanidad como seguridad y encargado de vigilancia del área de enfermería fue detenido a las siete y media de la mañana del 30 de enero por el presunto delito de tráfico de influencias, siendo sindicado por dos policías, según la documentación del Ministerio Público, de solicitar 12.000 soles para que se cambien de la Comisaría de Turismo a la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Para lograr esta sentencia fue vital contar con las conversaciones de WhatsApp que sostuvieron el ahora sentenciado con las dos testigos, a quienes se le solicitó en un inicio 12.000 soles, para luego bajar el monto a 10.000 soles para hacer efectiva su reasignación. Una captura de pantalla refleja que uno de los depósitos se dio a las 9.53 del 12 de noviembre, enviando la fotografía de este voucher al contacto guardado como SS Buitro Sanidad. Un segundo voucher refleja el horario de depósito a las 11.03 de la mañana, siendo enviado la fotografía a las 11.40 al contacto guardado como Tío Buitrón. Además, se contó con el voucher de depósito de 5.000 soles que le hizo una de las testigos como adelanto para el proceso de reasignación. Frente a estas pruebas, Buitrón Pariona decidió confesar y aceptar todos los cargos en su contra, por lo que se procedió a la terminación anticipada. También se logró una reparación civil de 13.000 soles en favor del Estado y a 204 días multa, así como la inhabilitación de Buitrón Pariona por un periodo de dos años y nueve meses para ejercer cargo público.